Una entrega, y pues, ¿qué te diré? Ya tenemos video musical del siguiente es Lucillo, lo vine a promocionar, se llama Te Quiero, y pues ya pronto lo van a tener en todos lados. Ajá, ¿y de qué género? ¿Es urbana o es una balada? El tema? Es una canción urbana y electrónica, como un hash entre los dos géneros, y pues realmente creo que va a ser el gusto de toda la gente que le gustó sola y le gustaba la música que yo tenía antes. ¿Y la puedes poner también en balada, no? ¿La misma canción? Claro. ¿Te gusta hacer ese tipo de cambios? Me gusta hacer, de repente, remixes o adaptaciones. Un poco, ¿eh? ¿Entonces salsa, no? También, me encanta la salsa. De hecho, en el disco hay una canción de Mambo, que es pues algo diferente, pero la gente la va a gustar. Es que rico mezclar diferentes géneros, ¿no? A mí me encanta hacerlo, sinceramente, porque siento que intentar cosas nuevas nunca te dejan nada malo. O aprendes o te sale bien. Una de dos. Puedes abrir una mezcla interesante, ¿no? Claro. Sí, entonces los conciertos, ¿cómo te puedo participar? Fíjate que ya dentro de un mes voy a revelar todas las giras que van a ver. Va a ser muy grande la presentación del siguiente disco que ya tiene nombre, ya tiene todo. Entonces, espérense un mes para saber todo esto. Ah, ok. Muchísimas gracias, Apele. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.